Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir Y ahora, con ustedes la hermana Dayanara Rubio Ahora vamos a comenzar con la reflexión de esta tarde Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis Apocalipsis, el capítulo 2 versículo 1 al 7 Dice así la palabra del Señor En mi Biblia hay un título Un título que dice Mensajes a las siete iglesias Y el mensaje que vamos a leer está dirigido a la iglesia de Efeso Dice el mensaje a Efeso Escribe al ángel de la iglesia en Efeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras Arrepentido Pero tienes esto Que aborreces las obras de los Nicolaitas Las cuales yo también aborrezco El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere Le daré a comer Del árbol de la vida El cual está En medio del paraíso de Dios Apocalipsis 2 Versículo del 1 al 7 El tema de esta tarde Nuestro primer amor Y aquí tenemos Un mensaje Un mensaje que se le escribió en ese tiempo A una iglesia en específico A la iglesia en Efeso El libro de Apocalipsis En lo personal A mí me decían Apocalipsis hace mucho tiempo Y era un libro que le huía Normalmente no me gustaba leer Apocalipsis Sentía como que eran Cosas demasiado feas Las que uno podía leer ahí Cosas que no entendía Cosas apocalípticas Cosas que van a ocurrir Cosas que de pronto uno dice Y para qué me interesa saber Lo de ángeles Lo de caballos Lo de esto Y cosas que de pronto En realidad uno se prefería ir En lo personal A salmos A libros de pronto De ciertas parábolas Que son hermosas Las parábolas en lo personal Me gustan mucho Pero Apocalipsis como que era un libro Que no le entendían mucho Sin embargo En esta parte Habla tan claramente Tan claramente Que Que de cualquier forma En el versículo 7 Hay una Referencia Sí, quizás una llamada Atención Y dice el que tenga oído Que oiga Y hoy Hoy yo quiero escuchar Hoy yo quiero Que sea Dios hablándome Directamente a mí Hoy quiero que Que el quebrante mi corazón Y quiero tomar Esa palabra No para la iglesia de Efeso Quiero tomarla Como que fuera él Directamente Hablando a mi corazón Y diciéndome Directamente Este mensaje Es para Dayanara Este mensaje es Para los que ven Un oasis En el desierto Este mensaje es Para aquellos que están Escuchando en este momento A través de una voz Que clame en el desierto Y hoy yo quiero decirles Que conozco sus obras Que sé como Han trabajado arduamente Que sé como Han de una u otra forma Tratado de agradarme Que han probado Aquellos que se dicen apóstoles Y han resultado mentirosos Y el Señor Posiblemente me dice Dayanara Te he visto trabajar He visto que Que te levantas temprano A hacer el trabajo Porque tienes que estar pendiente De la televisión Que te acuestas tarde Porque tienes que seguir Programando Que haces esto Que haces lo otro Pero ¿Cómo está tu primer amor? ¿Lo has dejado? ¿O sigues Con el mismo amor Del principio? Aquí se le está dando Un mensaje Directamente A una iglesia Una iglesia Que Que era paciente Una iglesia Que trabajaba Arduamente Una iglesia Que Que constantemente Estaba Haciendo Trabajos Trabajos Para la obra Del Señor Pero Ya no tenía La fuerza La pasión Del principio Y el Señor Le dice Es necesario Que analices En que momento Descendiste En que momento Caíste Y es necesario Que te arrepientas De eso Que te llevó Al enfriamiento Espiritual Que te llevó A no tener La pasión De los primeros días Esa es una Narración De la vida espiritual De lo que en ocasiones Nos pasa a nosotros Lastimosamente Lastimosamente Llega un momento En donde Eso que nos movía Cuando recién Nos convertimos No es lo mismo Después de diez años Después de diez años En donde en ocasiones Nos mueve más La costumbre Que el amor Que nos Debe arder Adentro De nuestro corazón Esto es para una iglesia Si lo podemos A un lado Y analizamos Quizás algo Más cotidiano Una relación De pareja En el noviazgo En el noviazgo Por lo general Y antes del noviazgo Comienzan Esos sentimientos A surgir Y se trata Constantemente De Capturar El corazón De la otra persona Y llegan momentos En donde A nosotros No nos importa Absolutamente nada No nos importan Los vecinos No nos importa La opinión De nuestros papás No nos importa La opinión De nadie A nosotros Lo único Que nos importa Es la compañía De la otra persona El amor Que sentimos Hacia la otra persona El amor Que nos puede Demostrar La otra persona Y todo es Color de rosa Y todo son Maripositas En el estómago Y es Un amor Que Que no se puede Comparar A otras Emociones A otros sentimientos Comienza Un matrimonio Comienza Un matrimonio Y esa relación Pues comienza Muy bien Comienza Con mucho amor Pero a medida Va pasando El tiempo A medida Van Surgiendo Más responsabilidades En el hogar Ya no hay La misma Atención Ya no hay La misma Educación En el noviazgo Podía estar Uno hasta Las doce Una de la mañana Dos Tres De la mañana Hablando Por teléfono Y no nos Importaba Cuando nos Casamos A veces Se llegan Las dos Tres De la mañana A veces Atendiendo A los hijos Al bebito Que acaba De nacer Ya no hay Tiempo Para estar Cultivando Y alimentando Y regando Ese amor Esa relación Vienen Vienen Más Responsabilidades Y con Las Responsabilidades Viene Un Enfriamiento En la Relación De pareja Y llega Un momento En el Que Se ponen A pensar Y se Dicen Estamos Más Por costumbre Que por amor Y tratamos De hacer Todo Para Agradar A la Otra Persona Pero no Es con La misma Pasión No es con El mismo Amor Del principio Y se Limpia La casa Y se Atiende A los Hijos Y se Hacen Los Mandados Y Cumple Uno Con Responsabilidades Pero ya No lo Haces Sintiendo Ese Amor Del Principio Y aquí Tenemos Un Mensaje Un Mensaje No Para Los Matrimonios Que De Cualquier Forma Sería Bueno Que Lo Analizáramos Que De Cualquier Forma Sería Bueno Que Que También Evaluáramos En Que Momento Esa Relación De Pareja Comenzó A Tener Un Decaimiento En Cuanto A La Atención De Mi Compañero En Cuanto A La Atención De Mi Compañera Pero Hoy Hoy Nuestro Mensaje Es Para Que Evaluemos Cómo Estamos En ese Primer Amor En El Verdadero Amor En El Amor Hacia Nuestro Dios Será Que Cumplimos Cada Una De Las Responsabilidades En Nuestra Iglesia Pero Lo Hacemos Por Compromiso Lo Hacemos Por Rutina Lo Hacemos Por Por Una Responsabilidad Que Tenemos Y Que Tenemos Que Cumplirla O Será Que Lo Hacemos Porque Realmente Valoramos La Transformación De La Vida Que Teníamos Antes Con La Que Ahora El Señor Nos Ha Dado Podemos Analizar Y Pensar Cómo Vivíamos Antes Cuál Era Nuestra Condición Antes Podemos Retroceder En El Tiempo Y Vernos Cómo Era Nuestra Vida Antes De Conocer Al Señor Y Evaluar Y Posiblemente Darnos Cuenta De Que De Que Antes Del Señor Nuestra Vida No Tenía Sentido De Que Nuestra Vida Era Una Vida Que En Realidad No Tenía Ni Si Quiero Un Color Todo Era Oscuro Todo Era Sin Que Vivíamos Por Vivir Y Y No Nos Importaba Si Hoy Estábamos Si Mañana No Que Éramos Unas Personas Mentirosas Que Éramos Unas Personas Vanidosas Pelioneras Que No Nos Quedábamos Callados Porque Teníamos Que Hablar Y Yéndonos A Extremos Posiblemente Una Persona Que Que Fue Parte De La Guerrilla En Sus Países Personas Que No Les Importaba Ir Y Saquear Una Casa Y Robar O Que No Les Importaba Hacerle Daño A La Vecina Y Quizás Algunas Hasta Vendían Su Cuerpo Por Dinero En Nuestro Pasado Pudimos Haber Hecho Tantas Cosas Pudimos Habernos Degradado Completamente Pero Venimos Al Señor Y El Señor Transforma Nuestros Corazones Y El Señor Cambia Nuestra Vida Y El Señor Nos Hace Limpias Y Nos Permite Comenzar De Nuevo Y Nos Dice El Pasado Quiso En El Pasado De Ahora En Adelante Es Una Nueva Vida De Ahora En Adelante Vas A Comenzar A Vivir Otra Clase De Vida Y En Ese Momento Cuando El Señor Nos Acoge En Sus Brazos Y Nos Da La Bienvenida Y Nos Purifica Y Nos Perdona De Toda La Maldad Que Veníamos Arrastrando Y Que Veníamos Cometiendo Y Que Veníamos Causándole A Los Demás Y Nos Sentimos Puros Y Nos Sentimos Inmerecedores Pero De Cualquier Forma Tomando Para Nosotros Ese Perdón Y Comenzamos Y Cuando Comenzamos Decimos Señor En Que Te Puedo Servir A Donde Que Es Lo Que Hago Dime Que Puedo Hacer Para Tu Obra Y Y Empezamos A A Darle A Nuestro Señor Cada Minuto Del Día Y Nos Levantamos Y Nos Levantamos Agradeciéndole A Él Y Nos Levantamos Disfrutando De Ese Amor Y Queremos Que Llegue El Fin De Semana Para Queremos Llega El Momento De Irme A La Iglesia Y Comenzamos A Llenarnos Y Comenzamos A Disfrutar De La Nueva Vida Que Estamos Teniendo De Esa Vida En Cristo Pero A medida Va Pasando El Tiempo De Pronto Así Como En El Matrimonio Venían Más Responsabilidades También Comenzamos Quizás A Tener Más Responsabilidades En La Iglesia O En O O En En O O O O O O O En Responsabilidades En Nuestra Casa Y No Sabemos Evaluar No Sabemos Poner En Balanza Que Es Más Importante Y De Pronto Aquella Persona Que Asistía A Los Siete Días De La Semana A La Iglesia Dice Hoy No Puedo Ir Hoy Llegué Tan Cansada De Mi Trabajo Porque Me Ascendieron De Trabajo Y Como Me Ascendieron Pues Me Toca Trabajar Más Tengo Más Responsabilidades Y Me Canso Más Hoy No Voy A La Iglesia Y Se Nos Hizo Fácil Dejar De Ir Un Día A La Iglesia Y De Pronto Decimos Bueno Suficiente Con Seis Días Para Qué Voy A Ir Los Siete Días De La Semana Y Se Viene La Otra Semana Y Dejamos De Ir Un Día A La Iglesia Y La Siguiente Semana Lo Mismo Suficiente Con Seis Días Pero Después Poco A Poco Decimos No Pues Hoy Tengo Que Hacer Otras Cosas Hoy Tengo Que Lavar La Ropa Y Pues No Tengo Tiempo Y Le Quité Otro Día Y Llega Un Momento En Donde Únicamente Dedicamos El Día Sábado El Día Domingo El Día Viernes A Ir A La Casa Del Señor Y Nuestra Vida Espiritual Ya No Vuelve A Ser La Misma Quizás Al Principio Comenzamos Dedicándole Tiempo A La Oración Dedicando Tiempo A La Lectura De La Biblia Y Disfrutábamos De Leer La Palabra Del Señor Y Nos Metíamos En Cada Una Esas Historias Y Vivíamos Cada Una De Esas Historias Y Disfrutábamos Plenamente De ese Momento A Solas Con El Señor Pero De pronto Estábamos Tan Cansados Que Ya No Había Tiempo Y De Pronto Había Comenzado Con Treinta Minutos Para Dedicarle Al Señor Y Le Bajé A Veinticinco Y Le Bajé A Veinte Y Me Quedé Con Quince Y De Un Momento A Otro Dejamos De Orar Y El Señor De Pronto Nos Dijo Me He Dado Cuenta Que Has Dejado Tu Primer Amor Me He Dado Cuenta Porque Ya No Eres La Misma Ya Te Quejas De Todo Ya Ves Errores En Todos Ya De Pronto Te Veo Que Te Debilitas Con Cualquier Cosita De Pronto Te Veo Que Te Entristecen Con Cualquier Cosa Que Ya No Ves Mi Mano Moviéndose En Cada Una De Las Situaciones De Tu Vida Y Por Que Pasa Eso Porque Hemos Dejado Nuestro Primer Amor Porque Ya No Vemos Con Los Ojos Del Señor Ya Vemos Más En Lo Humano Y No En Lo Espiritual Y Hoy El Señor Hoy El Señor Nos Quiere Hablar Oye El Señor Me Quiere Hablar Permitámosle Que Nos Hable Permitámosle Que Quebrante Nuestro Corazón Y Que Realmente Entendamos Que Esta Palabra Nos La Está Enviando Ahorita Que Estamos Vivos Ahorita Que Hay Oportunidad De Volver Nuevamente Si No Se Pudiera Volver Al Primer Amor No Estaría Esta Palabra Aquí Si no Fuera Posible El Regresar Nuevamente A sentir Ese fuego Dentro De Nosotros No Estuviera Este Consejo Esta Llamada Atención En Este Momento ¿Y Y ¿Por qué No Está Llamando La Atención El Señor Ahora Porque Él murió En la Cruz Del Calvario Para Darnos Nueva Vida Él Murió En la Cruz Del Calvario Para Atendernos Un Día Gozando De Su Presencia Por La Eternidad Y su Mayor Deseo Es que Cada Una De Las Personas En el Mundo Procedan Al Arrepentimiento Que Cada Uno De Nosotros Podamos Algún Día Decir Señor Considero Que Te He Faltado Considero Que Me He Alejado Considero Que Que Es Cierto Que Poco A Poco Me Fui Enfriando Que Poco A Poco Te Fui Dedicando Menos Tiempo Y Menos Tiempo Y Menos Tiempo Y Yo Sé Que Posiblemente Tú Digas Ahorita Pero Como Lo Hago Hermana He Intentado He Intentado Pero Por Más Que Intento Como Que La Pereza Me Detiene Como Que El Cansancio Me Detiene Como Que El Desánimo No Me Deja Avanzar Como Que Ya Me Acostumbre A La Vida Que Estoy Llevando A Que Nos Acostumbramos Que Clase De Vida Estamos Llevando Será Que Tiene El Mismo Sabor Del Principio Será Que La Disfrutamos Completamente Como La Disfrutábamos Al Principio O Será Que Que Ya No Nos Importa Si tiene Sabor O No Tiene Sabor Es Necesario Que Volvamos A Gozar De Ese Primer Amor Es Necesario Que Sintamos Las Caricias Que El Señor Nos Quiere Ofrecer Que El Señor Nos Quiere Dar Él Está Dispuesto Si No Estuviera Dispuesto No Estaría Esta Palabra En Este Momento Si Él No Estuviera Dispuesto A Abrazarnos Nuevamente Y Acariciarnos No Nos Estuviera Enviando Este Mensaje No Me Estaría Diciendo En Este Momento Dayanara Es Posible Dayanara Yo Quiero Darte Nuevamente Ese Sentir Del Principio Ese Amor Del Principio Yo Quiero Nuevamente Que Vuelvas A Gozar De Lo Que Disfrutabas Al Principio Y Es Un Mensaje Para Toda La Humanidad Tanto Para Hombres Como Para Mujeres Pero En Este Momento Es Para Ti Hermana Es Para Ti Amiga Es Es Ti Que Estás Viendo Esta Programación Y La Palabra Dice Pero Tienes Esto Que Aborreces Las Obras De Los Nicolaitas Estando Estando Pero Pero Nos Nos Podemos Podemos Estar Haciendo Muchas Cosas En La Iglesia Podemos Estar Activando En Cualquier Área De La Iglesia Podemos Estar Llevando Una Vida Siendo Personas Buenas Pero No Es Solamente El Ser Personas Buenas Es El Disfrutar Es El Vivir Es El Sentir Plenamente Ese Amor Dentro De Nosotros Ese Fuego Que Nos Impulse A Salir Adelante Si eres Una Persona Que Siente Ese Amor En Este Momento Sigue Llenándote Sigue Alimentándote Si eres Una Persona Que De Pronto Comienza En Este Momento A De 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 Hacer Las Cosas Que Agradan Al Señor Si Has Comenzado A De De Ir Un Día A La Iglesia Si Has Dejado De Dedicar Tiempo A La Oración Quizás Es Una Llamada Advertencia Una Lucecita Que Se En En Diciendo En Este Momento Ten Cuidado Ten Cuidado Ten Cuidado Porque Así Se Comienza El Enfriamiento Espiritual Ten Cuidado De esos Pensamientos Que en ocasiones Están entrando A tu mente Ten Cuidado De esas malas Conversaciones De esas conversaciones Con personas Que en vez De alimentarte Espiritualmente En vez De hacerte Crecer Espiritualmente Te están Haciendo Entrar A otro Ambiente Que no Es el Mío Tengamos Cuidado Dice El Señor El Señor Nos Envía Advertencias El Señor Nos Enciende Lucecitas Que nos Indican Cuando Hay que Detenernos Y cuando Hay que Continuar Cuando Hay Que Pensar Y Analizar Como Estamos Llevando Nuestra Vida Y Hoy Hoy El Señor Nos Habla A Nosotras Nos Habla Que Volvamos Nuevamente A Buscar De Él Constantemente Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Y El Versículo Cinco De Apocalipsis 2 Dice Recuerda Por tanto De donde Has caído Y Arrepiéntete Y Haz Las Primeras Obras Pues Si No Vendré Pronto A Ti Y Quitaré Tu Candelero De Su Lugar Si No Te Hubieres Arrepentido No Lo Hagamos Por Miedo No No Hagamos Porque El Señor Nos Está Diciendo Que Quitará Nuestro Candelero De Su Lugar No Lo Hagamos Por Un Castigo Hagámoslo Por Amor Hagámoslo Por Por Ese Sacrificio Que El Señor Hizo Que Valga La Pena Que Valga La Pena Lo Que Él Hizo Por Nosotros Que Valga La Pena Ese Dolor Que Sintió Cuando Estaban Martillando Esos Clavos Que Traspasaron Sus Manos Que Valga La Pena Ese Tiempo En Donde Cargó La Cruz En Donde Sentía Los Latigazos Golpeando Su Cuerpo Que Valga La Pena El Haber Muerto En La Cruz Del Calvario Y Haber Sentido El Desprecio De Toda La Gente Y Si Lo Hizo Si Él Lo Hizo Por Amor Que Nosotros También Lo Hagamos Por Amor Que También Lo Hagamos Sintiendo Que Hay Alguien Que Nos Amó Hasta La Muerte Y Que Cuando Nosotros Éramos Los Que Merecíamos Morir Porque Venimos Del Mundo Donde Hicimos Tanta Maldad Y Llegamos Al Camino Del Señor Y Nuestra Vida Nuestra Vida De Pronto Aún Siendo Una Vida Que Aparentemente Se Ve Bien Por Dentro Nos Sentimos Ese Fuego Del principio Y Hoy Hay Oportunidad Hoy El Señor Nos Nos Dice Si te lo Estoy pidiendo Es porque Yo lo Puedo Hacer No Somos Nosotras Las Que Vamos A Hacer Algo Es Dios A Través De Nosotras Pero Debemos De Venir Delante De Su Presencia Y decirle Señor Yo No Puedo Yo Intento Y no Puedo Yo Trato De Hacerlo Y no Puedo Yo Me Propongo Y no Puedo Pero Hoy Me Despojo Delante De Ti Señor Y te Doy lugar Para Que Seas Tú Obrando En Mi Vida Para Que Seas Tú Poniendo No Solamente El Sentir Sino También El Hacer Sino También El Actuar Y El Señor Vendrá Y El Señor Nuevamente Nos Hará Sentir Esos Ríos De Agua Viva Corriendo Dentro Nosotros